Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay dos definiciones que a mí siempre me gustan decir, que está la climatología y la meteorología. Es decir, la meteorología puede cambiar en cuestión de minutos o horas o en cuestión de poco tiempo, en cuestión de días, que es el tiempo que miramos en la tele, la previsión que vamos a mirar en cualquier web o en cualquier sistema que nos diga qué tiempo va a hacer. Y el clima, sin embargo, es en un rango muy amplio de tiempo. Muy amplio de tiempo estamos hablando de décadas, siglos y cientos de años que tardan en cambiar, que poco a poco esto artificialmente lo estamos acelerando y no estamos dando tiempo a esa flora y a esa fauna a que se adapte. Y ese es realmente el problema de este cambio climático. Pero ¿a qué se debe ese cambio climático? Deciros que el efecto invernadero, que mucha gente tiene muchos problemas a la hora de concebir de dónde viene el problema. Nosotros tenemos un efecto invernadero de por sí natural, que gracias a él conseguimos la vida de la Tierra tal y como la conocemos. Si no fuera por este efecto invernadero, nosotros tendríamos una Tierra que no sería habitable. Ese efecto invernadero natural sí que permite que justamente tengamos la vida que tenemos en la Tierra y tengamos una temperatura media que era óptima. ¿Qué pasa? Que desde la industrialización el problema que hemos tenido es que hemos ido acumulando gases de efecto invernadero, que lo que hacen es que acumulan todavía más calor y estábamos haciendo un sobrecalentamiento de la Tierra. Y es ahí donde tenemos este problema, que derivan otros muchos más. Pero la gente muchas veces piensa que el efecto invernadero es algo negativo, todo lo contrario. Es positivo y gracias a él tenemos nuestra vida o nuestra Tierra. Nos puede albergar vida tal y como la conocemos, pero el problema es desde que hemos empezado con la época de la industrialización, hemos emitido un montón de gases, muchos nocivos que se quedan en la atmósfera, recogen ese calor y producen ese sobrecalentamiento. Y desde ahí es donde viene realmente todo ese problema. Y no solamente el problema de que es solamente el aumento de temperatura, sino otros problemas que habréis ido tratando a lo largo de la charla, pero para que sea nuevo, pues que no solamente se quedan en un sobrecalentamiento o un aumento de la temperatura, sino es que va más allá. ¿Dónde va más allá? Pues evidentemente un aumento de la temperatura va a llevar un calentamiento global sí o sí, lo que va a producir un deshielo. Por lo tanto, estamos acabando con ecosistemas en poco tiempo. Estamos acabando con ecosistemas que van a producir, no solamente que acabemos con la vida, con la fauna que vive en esos ecosistemas, sino que vamos a producir un aumento del nivel del mar. He querido ponerlo por puntos para ir explicando cada uno de ellos, para que intentamos, porque si no, no me cabían. Si tengo que poner consecuencias del cambio climático en una diapositiva, podrías poner decenares de diapositivas, diciendo los efectos que tiene. Entonces deciros que el deshielo que va a producir es un aumento de temperatura, perderíamos todo lo que es la fauna de esos ecosistemas, aumento de temperatura y por lo tanto también no solamente perderíamos esa fauna que está recogida en los ecosistemas, sino que habría también un cambio de la temperatura media de los mares y los océanos y por lo tanto muchas especies que vamos a ver más adelante, algunos ejemplos, también no podrían adaptarse porque vamos tan deprisa que cuando hay los cambios, como he dicho, se generan en mucho tiempo. Nosotros estamos dando pasos tan agigantados que no permitimos que la vida tal y como la conocemos llegue a esta carrera que está siendo a contrarreloj. No damos tiempo que se adapten y ese es el problema, uno de los principales problemas. Con ello la desertificación, evidentemente, si cada vez cambiamos y evidentemente aumentamos el nivel del mar y cambiamos que cada vez la tierra sea más caliente, cada vez vamos a tener un menor recurso que es algo tan importante como es el agua, el recurso del agua. Entonces, la desertificación es lo que va a hacer, entre otras cosas, y aparte de si seguimos con los niveles alterados de la contaminación, catastróficas ambientales, que son cosas que ya estamos viendo actualmente. No estamos hablando, antiguamente cuando se hablaba de cambio climático, se hablaba del efecto invernadero y de los gases de efecto invernadero, la gente se echaba las manos a la cabeza como diciendo, ¿esto cómo puede ser? Y hoy en día los estamos sufriendo, estamos viendo ya esos cambios y también esas destrucciones de esos ecosistemas. Y en algún momento vamos a hablar, como lo pongo en el último punto, de refugiados ambientales, gente que no va a poder vivir en zonas donde concibe la vida porque no van a ser habitables, no va a tener recurso de agua, las tierras evidentemente no van a ser fértiles y esto no es algo que estamos hablando que va a poder pasar, sino que poco a poco ya está pasando. Entonces, la extinción de las especies también es un problema de más, porque mucha gente piensa que perder una especie, bueno, pues tenemos muchas, ¿no? Porque no pasa nada si perdemos una, pero como bien sabéis, todo es una cadena y en el momento que quitamos un eslabón, el resto se descompensa totalmente. Entonces, claro, es una carrera a destajo, que cada vez que tocamos algo es como la ficha de dominó, no sé si alguna vez habéis jugado o con las cartas que hemos hecho estas pirámides y al final llega un momento que se tambalea todo, pues un poco lo que estamos haciendo es cada vez ir quitando esa base de esa base y al final pues todo se derrumba, ¿no? Y un punto que he querido saltar y convencionar la obra es el tema también de justamente romper esos ecosistemas, esas barreras naturales, también nos abre la puerta a barreras naturales que justamente lo que hacen es frenar posibles pandemias o posibles enfermedades emergentes que gracias a esas barreras naturales conseguimos frenar. Si todo eso lo quitamos y los ecosistemas lo eliminamos, llegaremos a un momento en el que estamos más expuestos a que haya más problemas a nivel de, tanto de infecciones, virus, bacterias, cualquier tipo de infección. El último punto que he querido dejar ya para el final, que es el que me voy a centrar tanto en la temperatura como el tema de la acidificación, es un poco lo mismo. Justamente en estos ciclos de diferentes gases, muchos de ellos son absorbidos por el océano y esto tiene un efecto directo sobre el océano. No todos los que hemos hablado ya de la Tierra en sí, sino el mar justamente ayuda a hacer muchos ciclos de muchos gases y los absorbe y eso está produciendo con el cambio, tanto el aumento de temperatura como la absorción de estos gases, está produciendo la acidificación. Y esto tiene efectos horribles para la flora y la fauna. Y os he querido poner algunos ejemplos, algunos ya más conocidos, pero otros no tanto. Y os he querido poner unos cuantos ejemplos para que veáis desde fuera realmente hasta qué punto estamos llegando. Como he dicho, los cambios de temperatura que desde que apareció la revolución industrial hasta el día de hoy han aumentado considerablemente la temperatura media de la Tierra y no solamente la temperatura de la Tierra, sino cuando hablamos de Tierra incluimos también la temperatura media del agua, de mares y océanos y con ello, igual que no adaptamos, no damos tiempo a las especies de la Tierra, pues lo mismo ocurre en el mar. No damos tiempo a que se adapten, pero no solo la temperatura, sino como he dicho también la acidificación, que vamos a ver qué impacto tiene sobre la flora y la fauna acuática. Una, bueno, he querido poner este ejemplo que para mí es muy claro, justamente lo he dicho con el problema del deshielo, lo que estamos haciendo es acabar con formas de vida que solamente se conciben en estos sitios y justamente uno de los más amenazados, que también es mamífero marino, aunque muchas veces no se habla de él porque justamente no lo tenemos aquí cerca, entonces muchas veces no hablamos del oso polar, pero el oso polar está muy amenazado, lo tenemos en un punto crítico. Os recomiendo que hay un montón de información al respecto, se están haciendo un montón de estudios, ya no solamente de que además a nivel de temperatura, cómo están decastigados, sino que se han encontrado ya hasta microplástico justamente en los polos, donde en el polo norte como en el polo sur. Y el nivel de impacto que está teniendo sobre esta especie es ambismal, estamos hablando de una especie que se está llegando a registrar ya hasta altos casos de canibalismo, incluso entre esta misma especie, animales que no pueden encontrar alimento y animales que evidentemente las condiciones de temperatura y de disponibilidad de alimento los están reprimiendo cada vez más y con ello estamos perdiendo un patrón, un eslabón de la cadena fundamental. Hay muchas imágenes por ahí que aparece, es verdad que hay imágenes muy impactantes, que aparecen los osos polares también muy caquéticos, muy delgados, con delgadez extrema. También hay muchas imágenes también que son muy impactantes, que se ven al pobre oso polar rebuscando entre basuras, que incluso en zonas han llegado a verse ataques, pero porque el animal evidentemente está en una situación extrema. También deciros que algunas imágenes son también obtenidas a través de cuando van la gente a hacer expediciones o a hacer estudios, y este animal recordemos que también pasa momentos de hibernación, entonces cuando sale de esa hibernación muchas veces tiene una conformación mucho más delgada. Entonces también informaros porque muchas veces la gente, solemos siempre intentar a pensar lo peor, el ser humano evidentemente que hay un impacto que es negativo y eso se sabe, pero también saber cuál es el ciclo normal de esta especie, porque hay muchas imágenes que realmente corresponden a un oso polar que sale del poderio de hibernación y salen realmente de cómo entran al estado de hibernación a cómo salen, pues hay una diferencia muy grande. También tener esto en la cabeza porque muchas veces tendemos a buscar un problema, tanto a nivel de una enfermedad como a nivel que sea de culpa del ser humano, y no vemos la biología del animal. Algo tan sencillo como hoy en día cuando encontramos una tortuga o un delfín, que evidentemente tiene un impacto y un origen muchas veces, pues interacción pesquera, o puede ser furtivismo, hay muchas causas, pero también no tenemos que olvidar la biología natural del animal y las patologías naturales que también tienen estos animales, es decir, hay un ciclo y también hay otras patologías que son normales, y eso también es importante que lo sepamos, porque si no a veces nos obcecamos sobre una problemática o en buscar una problemática, hay que también saber diferenciar cuando algo es un problema o cuando es algo normal y natural de la especie. Entonces siempre me gusta recalcar esto porque muchas veces nos olvidamos y justo tenemos o encontramos una tortuga y lo primero que te dice la gente es, por culpa del plástico, y dices, hombre, no, yo ni siquiera la he examinado y no sé lo que pasa, pueden estar pasando más cosas. Otro problema con el cambio climático, con el aumento de la temperatura y también de la acidificación, bien conocido, es el, he puesto algo muy representativo como son las grandes barreras de coral, pero no solamente las grandes barreras de coral en Australia como las concebimos, ¿no?, o en nuestros grandes atolones, sino también tenemos coral, y tenemos coral aquí mismo en el Mediterráneo y también está amenazado con ese cambio climático. El mar Mediterráneo es el mar más contaminado a nivel mundial y justamente es uno de los que más mayor, más sufre el aumento de la temperatura, ¿por qué? La conformación que tiene es casi semicerrada, es un mar que sí o sí está predispuesto a que el aumento de temperatura, la evaporación, incluso la retención del calor, sea muchísimo mayor que en comparación con otros mares y océanos. Por eso es un mar de referencia y se hacen muchos estudios en el Mediterráneo por esto mismo, porque es una manera de traducir lo que está pasando en este mar tan enfermo y poder prever lo que poco a poco va a ir pasando en el resto de mares y en el resto de océanos. Entonces, muchas veces tenemos el problema o la gran barrera de coral o cómo está sufriendo la barrera de coral cuando aquí tenemos un problema al lado de casa muchísimo mayor. Y no solamente pasa con corales, pasa con otros animales y con muchas plantas y con muchas algas, que mucha gente, esto no lo he puesto en foto, porque como he querido poner cosas representativas, pero a nivel de plantas, a nivel de algas, tenemos muchísimos problemas. Además, son la fauna o este tipo de flora y en este tipo de fauna, como son los corales, tienden muchas veces a absorber los contaminantes o justamente con problemas de temperatura y no se pueden adaptar y justamente esa imposibilidad de adaptarse produce este blancamiento de coral. También me gusta recalcar que muchas veces este blancamiento de coral es revertible, es decir, puede llegar a blanquearse, pero luego puede llegar a recuperarse y cuando llega a una situación extrema, pues ese coral ya evidentemente no se recupera y entonces muere. Y el problema no es solamente el blancamiento del coral, mucha gente se cree que, bueno, estamos perdiendo el coral, lo mismo, no concibe, todavía nos cuesta mucho el entender el que todos somos uno. Nosotros, el ser humano, tendemos a no incluirnos dentro de la naturaleza, hablamos de ser humano y naturaleza y nosotros mismos somos naturaleza, todo lo que estamos viendo reflejado en el medio natural es lo que nos estamos haciendo o estamos tirando piedras sobre nuestro propio tejado y al final nos daremos cuenta y nos estamos dando cuenta, de hecho, creo, poco a poco que nos lo estamos comiendo. Y los corales, igual que las algas, igual que las plantas marinas como es la Posidonia, albergan una multitud de biodiversidad, de hecho, la biodiversidad marina, la mayoría se concentra en los corales, en los arrecifes de coral, en las praderas de Posidonia, en algas, ya no animales tan grandes como a lo mejor con un cebimos, pero sí cuando nacen, pues se refugian en esas praderas de Posidonia o en los arrecifes de coral, se refugian ahí y otras especies más grandes que vienen a alimentarse ahí. Además, deciros que justamente las barreras de corales como las conocemos, o en el Mediterráneo en el caso de la Posidonia, justamente hacen una barrera natural, esto es lo que impide que cuando haya una fuerte tormenta, pues impide que llegue a costa y que poco a poco vaya eliminando esas zonas de playa, por eso es muy importante que cuando lleguemos a una zona donde hay una planta, un alga, o aunque no sabemos identificar qué hay, aunque esté muerta y esté en la playa, no tenemos que eliminarla porque eso lo que estamos haciendo es un problema, y aunque haya especies, porque también sabemos que están las mencionadas especies invasoras, también culpa nuestra, por cierto, muchas veces pensamos que qué malas son las invasoras que vienen hasta aquí, y muchas veces son transportadas por nosotros mismos, ni más ni menos el problema de algas invasoras producidas por el agua de las tres, los búcteres, ¿no? Entonces, aunque sea un problema, una especie invasora, deciros que muchas especies han empezado siendo en un momento halóctonas o invasoras, o simplemente no siendo autóctonas, y poco a poco han tenido un pico y luego se han estabilizado y forman con el tiempo de la flora y fauna también, porque también hay fauna invasora, se han adaptado al ecosistema, ¿no? Y forman parte como uno más, pero deciros que aunque sea algo invasivo, aunque esté generando un efecto totalmente nocivo, no es nuestra potestad como personas de APM, me refiero, el ponerle fin a ese problema, es decir, muchas veces tendemos a intentar hacer una mejora del medio ambiente actuando por nuestra propia cuenta, sin saber muchas veces cuál es el impacto que vamos a generar intentando solucionar un problema, porque muchas veces lo que hacemos es complicarlo mucho más. Hay gente que muchas veces ve a una especie invasora, ha pasado en algunos puntos, van por su propia cuenta, la intentan eliminar y lo que hacen es expandirla más. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando, tanto si es invasivo como no si es invasivo, tenga el efecto que tenga, es no hacerlo por nuestra propia cuenta, sino informarnos y dejarnos a las entidades correspondientes y a las entidades competentes que hagan la gestión que tienen que hacer, pero no actuar sobre nuestra cuenta, sino si queremos actuar y queremos colaborar, lo primero, informarnos, y lo segundo, ver de qué manera, de manera voluntaria, hasta qué punto podemos colaborar en revertir, en ayudar, en combatir un problema, pero no luchar por nuestra propia cuenta, porque como os digo, se está viendo que en muchas ocasiones, no solamente ya como os digo, la eliminación de, como os he puesto el ejemplo, de las algas invasoras, sino incluso ha pasado hasta con el tema de limpieza de playas, que hoy en día es una buena moda, el tema de las limpiezas de playas, pero en muchas ocasiones la gente tiende a limpiar por mi cuenta de cualquier manera, elimina cosas del medio natural pensando que son basura y no lo son, y además a lo mejor va a una zona donde justamente en esa temporada del año están edificando un ave que está en peligro de extinción, yo no lo sé, voy allí a limpiar cuatro cosas y resulta que podría quitar cuatro plásticos, he conseguido que toda una población de aves de esa zona no anide, porque al ver la presencia del ser humano se va, o que yo esté pisando zonas donde a lo mejor hay posibles golpes de esas aves, entonces siempre antes de actuar está muy bien que la gente, y que todos tengamos activismo individual, es muy importante, pero el activismo debe ir siempre cogido de la mano de la información, porque hacer cosas sin estar informado de lo que estamos haciendo, muchas veces en vez de hacer un paso para adelante estamos haciendo dos para atrás, y no estamos en situación de justamente eso, de ir para atrás, porque ya estamos bastante aprisionados. Otro problema con el efecto del aumento de la temperatura, con el cambio climático, también de las más amenazadas son las tortugas marinas, las tortugas marinas, no sé si muchos a lo mejor lo sabéis, otros muchos no, pero el que dependa de que una tortuga nazca macho o hembra, es debido a la temperatura a la que se incluye ese nido, temperaturas más cálidas darán lugar a más hembras, y temperaturas más frías, más bajas, darán lugar a machos. Siempre hay un ratio en el que generalmente los ratios, no en todas las especies, pero en la mayoría, el ratio de hembras sobre machos es mayor, eso es algo generalmente en la mayoría de especies, ya digo, suele ser así, pero nosotros si aumentamos la temperatura y hemos dicho que el sexo va ligado a la temperatura, estamos llegando a un momento en el que se está viendo y se piensa que la tendencia es esa, a que cada vez vamos a tener más hembras de una especie, y bueno, cuando llegamos a tener, o tuviéramos en el hipotético caso, que llegáramos a tener un montón de hembras, llegará un momento que si no tenemos macho, pues no vamos a tener descendencia y podríamos perder una especie. Pero darle más, todavía una vuelta más de hoja es que si llegamos a una temperatura tope, a una temperatura máxima y la excedemos, no es que solamente no vamos a tener todo hembras, es que en un momento tampoco nazcan hembras, porque hemos llegado a la temperatura máxima y por encima de eso, igual que si fuéramos a temperatura baja y pasáramos del límite, tampoco nacerían, ¿no? Siempre hay un rango de temperatura, pues el rango de temperatura hay establecido para que sea macho, una temperatura media en la que oscila y una temperatura tope. Si pasamos la temperatura tope, tampoco tendríamos, no es que no nazcan machos, no nacerán nada, y estaremos perdiendo especies que tienen una función vital sobre el ecosistema marino y evidentemente el impacto que todo eso va a producir, la cadena de catástrofe que va a llevar detrás. También deciros que muchas veces, justamente con esto, no solamente el cambio climático, que es un efecto totalmente directo que amenaza a esta especie, sino además, contamos con otro doble problema, que mucha gente, cuando hablamos del tema de los microplásticos, de la problemática, que hay mucha gente no concibe toda la cadena de problemas que no se queda en una palabra microplástico, sino que los problemas son macro problemas, ¿no? Y uno de los problemas del microplástico, o plástico presente en playas, a mí siempre me gusta poner ejemplos fáciles, porque ya siempre digo, no es lo mismo en una charla donde sabes el nivel de cada uno, sino más coloquial, ¿no? Estamos hablando de tú a tú para que todos nos entendamos. Todos hemos ido alguna vez a la playa, hemos tocado una colchoneta, o nos hemos dejado una mochila al sol, algo que sea de plástico. Incluso una chanquilla cuando te la dejas y luego te la vas a poner y está quemando. Está ardiendo, el plástico retiene mucho calor. O sea, uno de los problemas, además, ligados a la temperatura que se incumben estos animales es la presencia de ese plástico y microplástico en la arena. ¿Qué va a pasar? Que todavía, no es que encima tengamos una temperatura externa alta, es que además tenemos microplástico en la arena que está haciendo que la arena de por sí está reteniendo todavía más calor. Esto es un problema directo sobre un posible nido que está abierto. Y además, no solamente el problema del plástico es que retenga calor, o que se puedan quedar en el medio marino enganchados o lo puedan ingerir, es que además, estos pequeños trozos de plástico tienen también tóxicos asociados. Y este huevo que estamos viendo aquí es transpirable, lo que quiere decir que ese embrión está haciendo un intercambio de gaseos, evidentemente, está haciendo un intercambio, está transpirando, está absorbiendo ya desde el minuto uno, sin haber nacido, un montón de tóxicos sobre los mismos animales. Un animal que va a vivir 100 años desde el minuto uno y ahora estamos poniendo un montón de tóxicos. Hasta los está absorbiendo. Y esto se sabe porque se han hecho estudios de nidos donde siempre hay un número de huevos que no eclosionan y se miden y se están viendo ya estudios donde se ve que estos tóxicos están absorbidos por estos animales. Entonces, estamos poniendo a estas especies una situación de peligro extremo. Y es algo que es importante que tengamos en cuenta y que intentemos revertir, porque evidentemente estamos generando un problema muy grande sobre estos animales. Otro ejemplo que he querido poner, que muchas veces también nos cuesta entender, es el tema de la acidificación. Tiene muchísimo problema en el ciclo del carbonato cálcico. El carbonato cálcico, sin meterme en tecnicismos ni nada, que os he puesto un artículo muy interesante, lo podéis encontrar, está en Google Accidents, lo podéis encontrar sin ningún tipo de problema. Y es uno de los problemas que a mí también me preocupa mucho. Muchos animales, todos los que tengan un exoesqueleto que sea de origen cálcico, es decir, hecho de carbonato cálcico, estos animales lo que hacen es, mueren o hacen la muda en el caso de los crustáceos, pues sabemos que, o quien no lo sepa, cuando no pueden crecer más, pierden la muda y generan una nueva. ¿Cómo generan una nueva? Captando el carbonato cálcico que hay disuelto en el agua. ¿Cómo lo obtienen? Pues evidentemente porque otros animales previamente han muerto, se han deshecho, han hecho todo el ciclo del carbonato cálcico que tiene que hacer y entonces se lo han podido volver a recuperar. ¿Qué pasa? Que se sabe que hay una relación directa entre la acidificación y que interrumpe y que entorpece justamente este ciclo del carbonato cálcico. Por lo tanto, aquí estamos generando un problema, pero si además os digo que algo tan sencillo, que hay estudios ya muy potentes y muy interesantes, os recomiendo buscar información al respecto, que están viendo que justamente la explotación que estamos haciendo de estos recursos, ya no solamente a nivel de alimentación, sino a nivel algo tan sencillo como ir a una playa y coger una concha, que dicen. Total es una concha. Bueno, esto es lo mismo que cuando una persona te dice total es un papel, total es un papel que he tirado. Pues esto, si lo traducimos y lo multiplicamos por toda la gente que somos, se convierte en un problema muy grande. Con el tema de las conchas, pues hemos sido pequeños, yo la primera, y hemos hecho colección de conchas. Cuando eramos pequeños, pues una concha, pues para llevármela a mi casa, que no ese problema no es esa concha única que un niño se lleva a su casa, sino todas las conchas que se llevan a lo largo de los años, un montón de gente. Y ya no solamente estamos hablando de un niño inocente que está cogiendo una concha, que eso no tiene mayor impacto. Si lo multiplicamos por todos los niños que lo hacen, sí, pero me refiero, no es eso, sino solamente gente que se dedica a empresas que se dedican. Bueno, como esto, muchas veces sin maldad, como digo. Como hay un montón de conchas, pues las cojo y hago collares y los vendo. Esto también tiene un impacto negativo. Entonces, mucha gente desconoce eso y hay una expoliación muy grande y desde hace mucho tiempo se está intentando confiantear y divulgar entre la gente, pues que intenten no llevarse elementos naturales del entorno porque vivo o muerto, todo tiene un efecto positivo sobre el medio natural. Y si quitamos los elementos naturales y en compensación o de recompensa dejamos basura, pues imaginaros el desequilibrio que estamos haciendo. Entonces, muy importante, sobre todo con temas ya no de crustáceos o de bivalvos o cualquier organismo que tenga carbonato cálcico, sino que el carbonato cálcico también lo absorben animales que tienen el esqueleto óseo y esqueleto cartilaginoso. Entonces, están viendo problemas también a niveles estructurales de otros animales e incluso a nivel reproductivo que ahora hablaremos de ello. Aunque os he puesto dos ejemplos, también esto ya no nos va con la acidificación, esto va con el cambio, con el incremento de temperatura. Son dos estudios que se hicieron con tiburones, el de la izquierda, si no lo conocéis, es tiburón de Port Jackson, que es este de aquí, y el de la derecha es un tiburón o el tiburón de bambú. No son especies de aquí, pero, bueno, son, justamente como os he dicho, a mí, es uno de los temas que más me gusta, es el tema del cambio climático, acidificación, cómo afecta sobre los animales, porque uno de los problemas que tenemos, o yo, imaginaros, una persona que trabaja con un veterinario, que trabaja en un centro de recuperación, pues generalmente tiene un animal, pues ha tenido una interacción pesquera, una colisión con una embarcación, cosas asumibles, o que de alguna manera puedes intentar tratar, puedes intentar curar, pero, ¿cómo cambias o cómo ayudas a un animal que te viene o que estás viendo una población enferma por el aumento de temperatura o que viene porque la población no ha podido adaptarse a ese cambio que se ha generado? Eso, veterinario, clínicamente, no puedes tratarlo, entonces, de ahí viene un poco mi obsesión, el cómo vamos a combatir esto, ¿no? Y en el estudio de la izquierda, es muy interesante, lo que hicieron es coger huevos y ponernos a temperatura, la temperatura normal y otros a temperatura, con la temperatura estimada, preveyendo que iban a tener durante el cambio climático que iban a tener los siguientes años y se sometió a esa temperatura. Se vio claramente que había muchos huevos que no llegaban a eclosionar, otros huevos que directamente el embión, con forma de ponerlo, a las pocas horas o días moría, otros animales que no llegaban a eclosionar, es decir, no llegaban a nacer y luego los que nacían tenían problemas desde el minuto uno, tanto a nivel del sistema nervioso como a nivel de alimentación, tenían un montón de problemas, solamente por el cambio de temperatura y se hicieron con apenas unos grados de diferencia y con apenas unos grados, lo que muchas veces intentamos decir es que justamente los peces, igual que otros, un montón de animales y plantas que muchas veces nos olvidamos de las pobres plantas y son los pulmones de nuestros queridos mares y océanos, justamente es que con medio grado de temperatura hay poblaciones que no son capaces de asimilar, no son capaces de asimilar, entonces nosotros lo que pensamos que no va a ser o que tampoco es tanto, hay especies que les supone un mundo, les supone la supervivencia y por eso estamos acabando con especies al ritmo que estamos acabando. Y a la parte de la derecha tienes otro estudio que también es con aumento de temperatura que se hizo y justamente problemas digestivos que venían derivados justamente al aumento de temperatura se veía que había incompatibilidades a nivel de metabolizar alimentos, incluso de que la propia alimentación y desarrollo de estos animales por someterlos a una variación térmica apenas insignificante desde nuestro punto de vista como ya os digo, pero hay especies que lo que nosotros son insignificantes a ellos les supone acabar con toda su especie, entonces que veamos muchas veces el problema realmente hasta dónde puede llegar, que muchas veces nos quedamos en bueno esto, bueno pues el cambio climático, la contaminación y no sé qué, muchas veces siempre lo tenemos como algo externo y no, justamente tiene un abanico de problemas y un abanico de problemas que no tienen solución al menos cercana o no cosas que se puedan revertir en corto plazo que es lo que hagamos que mucha gente que estamos con el cambio climático metido en la cabeza con contaminación, acidificación, estemos poniendo y reivindicando y hagamos este tipo de charlas para que la gente se conciencie hasta qué punto llega la problemática que estamos. Una vez os he contado todo esto, ya os digo que se quería hacer como diferentes lluvias de problemáticas, diferentes problemáticas y ya no solamente quedarnos en esto, como poner ya un puntito de más para que la gente entienda hasta qué punto estamos llegando, tanto hay fertilizantes, fertilizantes que agricultores se utilizan en sus puertas, hoy en día muchos están prohibidos, de hecho, los utilizaban porque no se sabía este efecto, también hay que decirlo, muchas veces intentamos buscar un culpable y muchas veces es que no conocemos el problema, ¿no? hasta que ahí se conoce y hay muchos fertilizantes incluso que se han llegado a ver, como el caso de los DDTs, que ya están prohibidos en casi todas partes, que tienen efectos incluso de feminización de especies, entonces muchas veces no concebimos esto o algo tan simple como todos hemos visto alguna vez en una embarcación, en las embarcaciones muchas veces se utiliza el autifouling, que el autifouling es simplemente hacer un tratamiento de la cubierta del barco, quitamos de la obra viva que se llama obra viva porque es donde crecen todos los organismos adheridos a la embarcación y lo que hacen es que le ponen un recubrimiento para evitar que esos organismos no se cojan tan rápido al casco de la embarcación y esto no dificulte durante la travesía, que el barco vaya mejor, que evidentemente no me rompa la embarcación, pero también se sabe desde hace un tiempo que esto tiene un efecto negativo depende con los productos que utilices, entonces quiere decir que muchas veces nos quedamos con un cambio climático, contaminación, acidificación, con pequeños matices de lo que realmente es, cuando hablamos de industrialización, hablamos de cambio climático, hablamos, siempre nos imaginamos esa gran industria, ese gran efecto y nosotros en el día a día incluso cogiendo un coche estamos generando también una emisión, entonces, en vez de buscar los problemas, grandes problemas que no podemos abordar, intentemos, o al menos en este punto de soluciones, lo que he querido es soluciones que podemos hacer en nuestro pequeño entorno, que siempre podemos hacer algo y no podemos cambiar el mundo, pero sí puedo cambiarme alrededor y de eso se trata, si todos conseguimos cambiar un poco pues será mucho mejor, como uno de los puntos de todo este ciclo de conferencias ha sido el tema del ecoturismo, yo he querido dar unos pequeños tips o recomendaciones, como digo, de cosas que puedes hacer en tu día a día que pueda ayudar a disminuir impactos de los que hemos hablado, ¿no? Algo tan fácil como ecoturismo es evitar, aunque sea muy sugerente, muchísimas veces ir a cualquier sitio paradisíaco o sin de igual, aquí cerca hacer un safari y ver especies que tenemos en la costa, eso está muy bien, pero hay que hacerlo sabiendo respetar el medio, nosotros somos visitantes del medio marido, únicamente somos visitantes y no tenemos que alterar, si vamos a hacer que sea un impacto o neutro, o sea, o ninguno, o positivo, pero no negativo, porque con todo lo que os he contado y encima le metemos más, aparte de todo lo que ya sabíais, no mejoramos la situación y una justamente es el ecoturismo que muchas veces nos fomentamos como vemos en la fotografía, el poder coger al animal, tocarlo, sacarlo del agua, mucha gente desconoce que tocar las estrellas de mar, sacarlas durante unos segundos fuera del agua y volverla a dejar, aunque la persona directamente no sabe, oye, no le he roto un brazo, no le he hecho nada a la estrella, pero esos segundos o esa foto que me hago y la vuelvo a dejar, muchas veces puede diferir en que ese animal muera o no muera, hay animales que aguantan mucho más, hay animales que viven en la costa y cuando hay una bajada de la marea pues se quedan en la zona intermareal y pueden estar fuera del agua un tiempo y no hay ningún tipo de problema, pero otros animales que no están acostumbrados o especies que son más sensibles y cuando las sacamos del agua y las volvamos a poner pues se han intoxicado, mucha gente me dice ¿y cómo puede ser? si total lo he tenido unos segundos fuera, hay especies que duran más, hay especies que pueden aguantar un poco más, bueno, todos tenemos perro, gato o tenemos hijos, sobrinos y a nadie se le ocurriría que como puede aguantar dos minutos debajo del agua a nadie se le ocurriría tener la cabeza a ver cuánto aguanta si es un poco más o menos, pues esto si lo traducimos a un animal de dentro del agua afuera es exactamente lo mismo, es un ejemplo muy radical pero muchas veces yo lo intento explicar así a los niños para que lo entiendan, ¿a qué tú no cogerías al gato que puede aguantar unos minutos a ver cuánto puede aguantar? Pues una estrella no hace lo mismo aunque pueda aguantar, oye, si quieres disfrutar de este animal obsérvalo, hazle una foto si puede ser de la manera más respetuosa posible, sin flash y sin alterar su biología y ya está, te vas con ese bonito recuerdo en la retina o en tu cámara pero no tocar, no sacar estos animales porque realmente hay un efecto de turismo negativo cuando se hace de esta manera, ¿no? Cinco minutos, Estiva Liz. Perfecto, me sobra, gracias José Luis. Lo mismo con el tema de coger las conchas, yo os he dicho hay un montón de estudios, esto es un estudio que está hecho justamente con colaboración de una universidad aquí de Barcelona y justamente están viendo el impacto que tiene el espoliar esas conchas, ¿no? Algo tan sencillo como ver a un niño y coger unas conchas o hacer unos collares o pequeñas tiendas que las cogen y yo siempre digo una cosa como pequeña recomendación, si quieres una concha bonita, oye, pues ya que te la vas a comer puedes utilizar la que te has comido, lavarla y te haces un collar con esa o coges una de verdad, la haces un molde y enseñas a los niños a hacer con un molde de concha una concha de porcelana por ejemplo o de barro y explicar a ese niño que lleva una de barro no una de verdad por el problema que produce de esta manera y de esta manera también los niños se conciencian y son las tiendas que si se lo explicas luego no las cogen algo tan fácil como tu día a día algo tan fácil como si no es necesario coger un coche pues coger el transporte público a ir andando a coger una bicicleta coger en vez de utilizar una botella de plástico utilizar una de reutilizable en vez de una bolsa de plástico una bolsa de tela siempre digo que el mundo está en nuestras manos los pequeños cambios se traducen pequeños cambios en grandes cambios que no tenemos que intentar porque muchas veces cuando vamos a este tipo de charlas intentamos buscar la perfección el cambio radical y no se trata de eso si todos al menos por ejemplo imaginaros ahora somos 10 personas viendo esta charla o 15 o 20 los que seamos si ahora todos decidimos a partir de hoy simplemente cambiar un tip cambiar una única cosa pues el que no utilice bolsas de plástico dejar de utilizarlas el que utilice bolsas de plástico lo mismo el que tiene una colilla al suelo exactamente lo mismo el que utiliza bastoncillos de las orejas de plástico y luego aparecen que están infestados la playa y la gente se piensa que son palos de chupachup y son bastoncillos de la oreja el no utilizar bastoncillos de la oreja simplemente no tirarlo por el retrete que acaba el mar siempre hay al menos una cosa que todo el mundo podemos cambiar una única cosa si todos nos centramos solamente en cambiar una cosa y eso conseguimos que lo haga cada vez que vamos a una charla cada vez que después de esta charla vosotros también tenéis una responsabilidad y es que yo os he contado un montón de cosas tanto de problemas como de alternativas muy fáciles alguna seguro que no la conocíais o hay algún cambio que todavía no habéis generado si conseguís cambiar al menos una cosa que de vuestro alrededor que no se quede en estas charlas y que consigáis que alguien más cambie una única cosa se traducirá en un cambio muy grande y podremos intentar al menos si no revertir pues al menos frenar o intentar combatir al gran cambio climático y todas las consecuencias que os he contado con las que con la que nos enfrentamos y con todo esto muchísimas gracias y espero que os haya gustado y sobre todo que cuidemos para que la preciosidad que veis aquí delante la sigamos teniendo porque tenemos un mar enfermo pero muy rico de los mares con más biodiversidad que tenemos el Atlántico también es una preciosidad y sería una lástima perderlo y perdernos con él muchas gracias 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 Estíbal y muchísimas gracias hoy en el telediario he visto una imagen que era de verdad un chaval en la tierra de Colocaliza en el sur en Tarifa que por ahí andaba que estaba una campaña de esas que tú haces también en las playas de recoger residuos y se ha hecho viral hoy la imagen del chaval llorando y desistiendo me voy esto no puede ser porque no daba abasto a recoger tanta basura que había en las playas y está está muy bien con eso de todos tenemos una responsabilidad lo que yo vengo diciendo desde hace seis o siete meses que con aplaudir en los balcones no es suficiente ¿verdad Estíbali? Totalmente a veces que tenemos que dejar de bueno yo creo que de hecho que hay compañeras también que están también las compañeras de Colocaliza y te lo dirán muchas veces te ven recogiendo basura en la playa o te ven dando una charla y la gente te dice muy bien qué gran ejemplo pero te lo dicen sentados en la arena que tú dices no tiene sentido o te lo dice un señor que justo te lo está diciendo mientras te lo dice y te tira la colilla delante y tú dices cómo puede ser entonces está bien que aplaudamos los ejemplos que damos pero bueno yo siempre digo una cosa somos gente de a pie justamente los pequeños proyectos como el mío como los de la compañera como las de las chicas de Colocaliza somos pequeños ejemplos pero empezamos porque teníamos un objetivo y una misión clara y era cambiar nuestro pequeño mundo y eso lo puede hacer cualquiera no hace falta grandes secretos para hacer ese cambio gracias 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 Gracias.